Otra vez borracho en un bar temante Y no responde Porque no sale de tu cabeza que soy una torrente Tu amiga dice que soy un HDP Pero te juro baby que yo ya cambié Otro domingo pase como no pase Y quisiera que te guste solo me quieras una noche más Y no hay manera y a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con pena porque sé lo que me espera toda la eternidad De borrachera besándome con cualquiera Con tal de olvidarte no será